Un grupo de vecinos de la zona 13 capitalina se encuentran atemorizados, alarmados por varios retumbos que han escuchado desde el suelo por varios días. La Conred evalúa la zona y habilitó un albergue de manera preventiva para evitar cualquier tragedia. Para las personas que tienen su vivienda en riesgo, se habilitó un albergue en el Salón Medalla Milagrosa, ubicado en la 29 calle y décima avenida, a dos cuadras del hogar de los vecinos. Sin embargo, este aún no ha sido utilizado. Se verificó un centro que podría funcionar como albergue, los recursos ya se trasladaron, son cuatro viviendas que se pueden determinar que se encuentran en una condición de riesgo, son aproximadamente 24 personas y se estuvo en esa parte de sensibilización con las personas recomendándoles evacuar hacia este albergue, de llegar a tener alguna situación mucho mayor, aunque las personas han indicado que estarían evacuando de escuchar nuevamente retumbos en el sector. En realidad, pues nosotros como es un trabajo preventivo, pues se les notifica, ya ayer se hizo por escrito, la gente pues si ellos no salen, eso está bajo su propia cuenta y riesgo, nosotros les estamos proveyendo los espacios y el lugar donde puedan ellos estar seguros, por lo menos para pasar la noche y si se requiere, pues la gente, eso está abierto, ahí solo es de ponerse de acuerdo con la alcaldía auxiliar. Para determinar qué es lo que realmente está ocurriendo, tanto con RED como con RED, la Municipalidad Auxiliar de Zona 13 y Bomberos Municipales están estudiando el área. La Universidad de la Alcaldía Auxiliar de la Zona 13 pidió que rescatistas de bomberos municipales vinieran con la Patrulla Especial de Rescate a descender una parte de lo que es el área del barranco para ver qué tanto puede estar a punto de desprenderse esta área. En este instante, la Patrulla Especial de Rescate de Bomberos Municipales está preparando su equipo para poder descender y así hacer unas tomas de video y fotografías, las cuales se le van a proporcionar a la Alcaldía Auxiliar de la Zona 13 para que ellos puedan continuar con su análisis correspondiente y poder dar un dictamen de qué es realmente lo que está pasando y si pudiera haber algún peligro que estuviera comprometiendo a todas las personas que viven alrededor de esta área pues ya realizar lo correspondiente, si fuera necesaria evacuación, pues se van a realizar las evacuaciones. Con las imágenes, las autoridades podrán determinar la causa de los retumbos y el peligro que corren las personas. Estos incidentes son comunes en la época de lluvia y huracanes. Si tenemos mayor cantidad de reportes durante la temporada de lluvias, esto puede estar asociado a diferentes situaciones. Por un lado puede ser tema de drenajes, por ejemplo. Otra situación que puede darse al fondo del barranco y es lo que se busca determinar con el equipo, con el dron, es verificar que no existe ningún tipo de derrumbe y que este movimiento de tierra hasta en la parte baja del barranco está generando que se dé este sonido, estos retumbos que las personas han reportado. Entonces, durante la temporada de lluvia es cuando tenemos mayor reporte de estas características por la cantidad de agua en su momento que puede tenerse en los drenajes o bien por colapsos que se puedan dar en el caso de algunos sectores como en el área de barrancos.